¿Qué es el curso de actualización para profesionales? ¿Qué es el curso de actualización para profesionales? ¿Qué es la que tendremos hoy? Será una presentación muy somera de qué es lo que es la antropología teológica, qué importancia tiene para el psicólogo, el psicopedagogo y los demás profesionales del área y qué es el hombre creado. Una introducción a este tema en concreto. En la próxima clase Dios mediante veremos el hombre creado en el paraíso, es decir, el estado de justicia original. Luego vendrán dos clases referidas al tema de la caída del hombre. Primero, en la tercera, la caída original, existencia, naturaleza, el pecado original, en la que vendrá luego de ella la transmisión del pecado original. Luego, dos clases más, la quinta y la sexta, referidas al estado de redención del hombre. En la quinta veremos el tema de los conceptos contrapuestos de la autosalvación, que es la forma en que explica la salvación, por decirlo de alguna manera, la salvación del hombre, el gnosticismo en general, y la salvación cristiana, el concepto cristiano. Y la finalidad de la gracia también lo explicaré en esa misma clase. Y en la sexta clase hablaremos de la justificación del hombre, es decir, el paso del estado de pecado al estado de gracia. Y finalmente, la última clase la voy a dedicar a un tema que creo que nos puede interesar mucho a nosotros, que es el de la psicología de la conversión. Vamos a comenzar entonces la lección que nos toca hoy, haciendo ante todo una breve alusión al tema general, la antropología teológica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de antropología teológica? En primer lugar, bueno, hablamos de antropología, es decir, de un estudio sobre el hombre. Antropología y psicología son términos que están emparentados, pero no se identifican, tienen cosas comunes. La psicología mira principalmente, como bien sabemos, al funcionamiento de nuestras potencias superiores, inteligencia, voluntad, también todo lo que tiene que ver con la vida afectiva, con los sentidos internos, con el proceso de los actos humanos y los posibles conflictos que pueden sufrir, y prepara de esta manera las bases para elaborar una psicoterapia particular, tal es decir, adaptada a cada uno de los pacientes, que es el proceso justamente este de ayudar a sanar las funciones psíquicas y afectivas desequilibradas, o bien a llevarlas a pleno desarrollo, si es que han quedado de algún modo frenadas o bloqueadas en algún momento. La antropología, en cambio, es una concepción del hombre, es la idea de lo que es el hombre, el estudio de lo que es el hombre. Toda psicología supone evidentemente una antropología, es decir, el psicólogo tiene que tener una concepción de qué es el hombre, sino cómo va a tratar de ayudar a este hombre en particular, que es el hombre doliente. Pero aquí vamos a ver no solamente una antropología filosófica, es decir, tal como puede iluminar el misterio del hombre la luz de la razón, sino que vamos a tratar de ir más allá para tratar de ver, además entonces de lo que nos dice la filosofía, qué es lo que añade a este conocimiento filosófico, la revelación cristiana y la reflexión teológica que se puede hacer a partir de la revelación. Y en particular nos interesará singularmente qué es lo que ha enseñado el magisterio católico a lo largo de los dos mil años de historia que ya tiene. Podríamos preguntarnos legítimamente por qué es que tiene que interesarse un psicólogo por una visión antropológica desde la fe. Y quizá deberíamos incluso puntualizar más hablando principalmente del psicoterapeuta, es decir, de aquel que trata del hombre doliente. A esto hay que responder que la razón principal es que el paciente que tiene un psicoterapeuta adelante es un hombre. Hoy en día, a pesar de que se va extendiendo ese fenómeno tan raro de la psicología de animales, los psicólogos de animales, nosotros estamos interesados no en esto, sino en la psicología del hombre, en ayudar al hombre, al hombre doliente particularmente. Y el que tenemos entonces delante, eso, el paciente, es un hombre ante todo. Pero un hombre que no es el hombre ideal, no es una idea de hombre lo que yo tengo delante, sino un hombre de carne y hueso, no un hombre de manual, sino un hombre, en todo caso, que lo que he estudiado en los manuales me puede ayudar a entenderlo, pero que desborda el manual. Este es un hombre situado en el mundo, tiene una historia, tiene un presente, un pasado, proyecta un futuro, tiene una familia, tiene una constitución particular, cuerpo, alma, origen, un destino que no se agota en el tiempo. Y para comprenderlo adecuadamente, no alcanza lo que nos dice la antropología filosófica que estudia al hombre, pero abstrayendo de las circunstancias concretas históricas que tiene el que yo tengo delante. Para entender al hombre concreto, de hecho, la antropología filosófica debe echar mano a otras disciplinas. Por ejemplo, a la sociología, que nos contextualiza un poco al hombre en la sociedad en la que vive, a la historia y, sobre todo, a la antropología cultural, que nos sitúa al hombre en la cultura en la que éste vive, que él mismo entreteje y que lo influye notablemente. Si no entendemos al hombre en su cultura o la cultura del hombre para poder entender a este hombre, no entenderemos nunca lo que le sucede a nuestro paciente, que muchas veces es víctima de desviaciones de la cultura en la que él está inserto. Pero esto no basta porque el hombre que está sentado frente a nosotros tiene también una dimensión espiritual abierta a la trascendencia. Tiene algo que no le ha dado nada de este mundo, a saber, su espíritu, y tiene una orientación en ese espíritu hacia algo que no es de este mundo. Y esa orientación trascendente hacia lo divino tiene, a menudo, cuando está distorsionada, tiene mucho que ver con los problemas del hombre o con muchos de los problemas que presentan los hombres que solicitan nuestra ayuda, como señaló muy bien ya Víctor Frank al hablar de las neurosis existenciales, es decir, las causadas por la falta de sentido de la vida. El hombre real es un hombre religioso porque lo religioso es una dimensión esencial del hombre y debe formar parte de su desarrollo y muchas veces, cuando no forma adecuadamente parte de su desarrollo, es, por el contrario, parte entonces de sus problemas y siempre será parte de la solución última de sus conflictos. Porque si lo religioso es un ámbito esencial de todo hombre, entonces el no desarrollo o el mal desarrollo de esa dimensión religiosa tendrá que ser necesariamente fuente de algún tipo de conflictos. Algunos de ellos son conflictos que repercuten en la esfera psicológica. Por eso, aunque este no sea el campo más específico del psicólogo y del psicoterapeuta, si estos ignoran esta dimensión, que es la que de alguna manera nos va a iluminar la antropología teológica, simplemente se debe decir que no saben qué es lo que es el hombre que tienen delante, cuando están frente a un hombre doliente. Esta es la razón por la cual el tema de este curso creo que es importante para todos nosotros. Y vamos ya entonces a entrar en el tema de esta clase, que es el hombre creado. Todo esto, por supuesto, tendrá que ser abuelo de pájaro y muy superficialmente, por lo que desde ya pido disculpas. Creo que es casi temerario tratar de sintetizar en siete clases lo que en un ambiente universitario habría llevado un año de cruzado, pero no tenemos otra opción. Voy a tratar por eso de presentar en esta clase concretamente solamente el estado epistemológico de la cuestión sobre el hombre para poder abordar en la próxima clase, que tendremos ya los principales pasajes bíblicos que nos hablan del hombre tal como sale de las manos de Dios. Y para poder hablar del hombre creado debemos comenzar por hablar de la creación en general, es decir, del cosmos, que es el marco del hombre. ¿Cuál es entonces el estado de conocimiento que tenemos del universo en los tres grandes saberes? El científico, el filosófico y el teológico. Comenzamos ante todo con el científico, o sea, ¿en qué punto se encuentra el saber científico sobre la realidad del universo? Esto lo podemos sintetizar en pocas afirmaciones, que lamentablemente, como ya he dicho, no puedo meterme en profundidad en ninguna de ellas. La primera es que en el estado actual de las ciencias la cuestión del origen del universo sigue siendo un tema discutido. Todas las hipótesis y teorías, no sólo las más descabelladas o disparatadas, sino incluso las más atendibles, no son más que hipótesis en discusión. Unas con, evidentemente, más argumentos para ser aceptadas y otras con menos. Pero todas, en definitiva, están todavía en etapa de discusión. Incluso aquellas que más repercusión han tenido quizá entre el gran público y que algunos piensan como que es la explicación definitiva del origen del universo o del universo como tal. Por ejemplo, el modelo del Big Bang, que, dicho sea de paso, fue elaborada inicialmente por el cosmólogo y sacerdote belga George Lemaitre en año 1927, cosa que no todos saben. Esta misma sigue en discusión, como digo, porque hay algunos que la aceptan, otros que no la aceptan. De hecho, el nombre Big Bang es un nombre que se lo pone un adversario de Lemaitre y en forma de burla. Él hablaba, como decía, una gran explosión, como diciendo, miren las cosas que está diciendo esta persona. Y después ese nombre quedó prácticamente sancionado como el título oficial de esa teoría. Pero no hay ninguna que no tenga, además de sus defensores, sus detractores o por lo menos aquellos que la aceptan en parte, pero modificándola. Y un modelo se sucede a otro modelo. Incluso algunos científicos, ellos mismos han propuesto un modelo y después ellos han cambiado por distintos modelos explicativos, ninguno de los cuales puede hoy en día considerarse definitivo. Y es probable que esto sea siempre así. Por otro lado, también deberíamos aclarar que aún estas teorías, las más atendibles que tenemos sobre el origen del universo, en realidad son teorías sobre el posible modo en que el universo habría tenido origen. Pero ninguna de ellas toca uno de los temas que a nosotros más nos interesa, como seres humanos, como seres racionales, que es el saber no sólo cómo empezó, sino el por qué empezó, por qué existe lo que existe, por qué hay ser en vez de nada. Esto, evidentemente, ninguna teoría, no solamente no lo explica, sino que ni siquiera se mete, porque esto escapa a lo que vendría a ser el interés científico. Esto ya sería interés filosófico o más incluso que filosófico. En segundo lugar, ¿qué nos dice la filosofía ahora sobre el universo? Creo que sobre este punto dos son las afirmaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera creo que puede llegar incluso a sorprender a muchos y es esta, que la filosofía, es decir, la razón humana por sí sola, es decir, sin recurso a la fe, puede alcanzar la verdad de que el universo ha sido creado de la nada. O sea, esto es una verdad filosófica. Muchos piensan que esto es una verdad de fe y tienen cierta razón como explicar enseguida, pero estrictamente hablando, es una verdad filosófica. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, la demuestra a partir de la contingencia de los seres y del hecho de que todos los seres tienen el ser por participación. No puedo entrar aquí, como ya he repetido varias veces, en la argumentación precisa de estos temas porque este mismo tema ya sería objeto de una clase y de un curso quizá. Pero remito a los interesados a los tratados correspondientes. Por ejemplo, pueden ver con mucho fruto de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino en la primera parte la cuestión 44 donde él toca este tema y recurre justamente a esta argumentación que acabo de referir. La contingencia de los seres y la participación del ser. En cambio, así como la razón puede llegar a determinar, a probar que todo lo que existe ha sido creado de la nada, lo que no puede probar por sí sola es si esa creación ha comenzado en el tiempo, ha tenido un principio en el tiempo o bien es desde toda la eternidad. Esto escapa totalmente a lo que puede aportar la ciencia. Y finalmente, otra cosa importante que hay que decir es que si bien acabo de decir que la razón puede ella partir de la contingencia de los seres y de la participación del ser en llegar a entender que todo lo que existe tiene que haber sido creado, sin embargo, de hecho, si revisamos la historia de la filosofía, veremos que fuera del judaísmo y del cristianismo y de todo el pensamiento filosófico que depende de estas dos religiones, ninguna filosofía y ninguna otra religión ha propuesto propiamente hablando en sentido estricto esta verdad. Es decir, no llegaron y esto nos muestra como dice a veces santo Tomás en qué grandes angustias vivieron aquellas mentes preclaras, pensemos en un Aristóteles, Platón, Sócrates, grandes pensadores que sin la ayuda de la revelación no alcanzaron algunas verdades que incluso la misma razón podría o está o tenía a su alcance. Eso nos muestra como digo lo que significa las heridas del pecado original de la cual hablaremos más adelante en nuestro curso. Tercera cosa, ¿qué nos dice la fe sobre el universo? Hemos visto qué nos dice la ciencia en pocas palabras qué nos dice la filosofía y qué nos dice la fe. Podemos exponer lo que nos dice la fe en tres conclusiones. En primer lugar, nos dice que fuera de Dios todo lo que existe ha sido creado de la nada. Dios no ha creado de más las cosas de ninguna materia preexistente como pensaban algunas mitologías y algunas filosofías incluso sino de la nada. Esto está claramente expresado en el Génesis el primer versículo de la Biblia Génesis 1 capítulo 1 versículo 1 al principio creó Dios el cielo y la tierra y podrían citarse muchísimos pasajes más. Lo decimos también en el credo cuando proclamamos eso creó en Dios Padre creador del cielo y de la tierra y ha sido reiterado en solemnes declaraciones magisteriales a lo largo de toda la historia de la iglesia. Segundo lugar, Dios ha creado todo de la nada y ha creado libremente todo lo que ha creado. Es decir, Dios no ha creado por necesidad como han sostenido algunas filosofías panteístas o emanatistas. Más aún, debemos decir que Dios tuvo libertad para crear este mundo u otro cualquiera y esto lo decimos en contra de lo que enseñaron algunos filósofos como por ejemplo Leibniz que sostuvieron que si Dios crea necesariamente está obligado a crear el mejor universo. En tercer lugar, como ya dije, nos enseña la fe que el universo ha tenido un comienzo en el tiempo y dije que esto a esto sí solamente llega la fe y lo dice expresamente el texto del Génesis al principio, por lo tanto hubo un principio, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La filosofía no puede determinarse ni por una creación en el tiempo ni por una creación desde toda la eternidad, si en cambio por el hecho de que todo lo que existe ha sido creado. y finalmente por último de lo que nos dice la fe sobre la creación yendo ya directamente al relato de la creación como lo tenemos en los primeros capítulos del Génesis, el capítulo 1 y capítulo 2 en particular, ya el capítulo 3 nos relata la caída del hombre, debemos decir que lo que allí está contenido ese relato donde empieza con la creación del cosmos, de los astros, de la tierra y la división, todo el relato de la creación de los siete días de la creación, de todo ese relato debemos decir que en primer lugar encontramos en él algunos elementos que pertenecen a la doctrina de la fe y que por lo tanto son indiscutibles, sobre esos no se puede discutir, en concreto, bueno, que Dios es el creador único de todas las cosas, que la creación comenzó en el tiempo, como acabo de decir, que todo lo que Dios creó fue creado bueno, o sea, Dios no crea el mal, después el mal es introducido por la misma criatura espiritual, pero no es creado por Dios, que hay cierta gradación o sucesión en la creación que Dios es creador singularmente del hombre y en particular del alma del hombre, pero en cambio otros elementos que aparecen allí en ese relato pertenecen a la forma literaria del mismo y pueden por tanto discutirse y de hecho vienen siendo discutidas desde que el cristianismo empieza a hacer teología, porque los padres de la iglesia ya propusieron, según las escuelas a las que pertenecieron, distintas formas de exponer este relato, unas más alegóricas, otras más literales, otras más moderadas y por lo tanto entonces evidentemente que eso hoy en día sigue siendo de libre discusión, la manera en que sobre todo eso entendemos ciertas imágenes, por ejemplo, todas las imágenes antropomórficas que aparece allí, porque en el relato se nos presenta, se nos habla de Dios como hablando, trabajando, descansando y evidentemente que eso no se puede tomar de forma literal, la descripción de cada una de las cosas como están presentadas el cielo, la tierra, los peces, cómo está descrito el orden de la narración y sobre todo cuál es el sentido que se le da a la palabra día, el primer día hizo esto, el segundo día hizo aquello, qué es día, son etapas de etapas históricas, momentos distintos, en el desarrollo de la creación, todo eso es de libre discusión, eso no es necesario tomarlo de forma literal y no es posible muchísimas veces tomarlo de forma literal. Bien, pasamos ahora dejando de lado el marco del hombre, el universo, pasamos directamente a hablar de qué es lo que nos dice la ciencia, la fe y la filosofía sobre el origen de la vida y el del hombre como ser viviente. Ante todo, ¿cuál es el estado del conocimiento científico sobre el origen de la vida y el origen del hombre? Sobre esto debemos decir lo siguiente, en primer lugar, ninguna hipótesis de todas las presentadas hasta el momento explica definitivamente el origen de la vida. Según algunos científicos, se calcula que la edad de la Tierra es de unos 4.500 millones de años, que los vivientes primitivos aparecieron entre 3.800 y 4.500 millones de años atrás, pero ninguna de todas las teorías hasta ahora presentada se ha mostrado capaz de explicar cómo ha sucedido esto. Y a pesar de los increíbles avances que ha hecho la ciencia en el último ciclo y sobre todo en nuestro tiempo, jamás se ha mostrado capaz de recrear en un laboratorio las teorías que exponen sobre el origen de la vida. Por lo tanto, hay que decir que esto, o sea, los intentos científicos de explicar el origen de la vida están todavía en pañales. Y quien piense lo contrario, es decir, quien crea que la ciencia ya ha dicho todo lo que tiene que decir, ciertamente ignora qué es lo que ha dicho la ciencia. Eso en cuanto al origen de la vida. Segundo lugar, en cuanto al origen de las especies es un tema que viene siendo discutido y álgidamente desde que Darwin propuso su teoría en el año 1859. Pero ni el darwinismo, ni ninguno de los neodarwinismos que le sucedieron o de los que ahora están vigentes, ni ninguna de las hipótesis que también se oponen a las distintas formas de darwinismo, la marquismo, etc., que son realmente muchas y muy diversas y contrapuestas y contradictorias entre sí muchas veces, ninguna, digo, puede dar una o ha logrado dar una explicación satisfactoria sobre cuál es el origen del hombre. Más bien, como dije, todas presentan lagunas o incluso contradicciones que hacen caer por tierra los mismos principios en que se basan. no puedo entrar en el tema como es obvio, pero al menos puedo recomendar alguna bibliografía. Yo, aquí entre nosotros, en nuestro ambiente, podemos tener bastante de forma accesible los estudios divulgativos del doctor Enrique Díaz Araujo, que ya llevan bastante, dos o tres décadas vigentes, y que, bueno, tratan el tema más de un punto de vista filosófico e histórico y los del doctor Raúl Leguizamón, que lo abarcan esto más de su punto de vista que es el científico. La abrumadura bibliografía que, por ejemplo, nos ofrece Díaz Araujo me exime de indicar otros libros. Ahí van a encontrar si ojean sus escritos, algunos artículos e incluso libros, van a encontrar una bibliografía muy amplia si quieren conocer mejor el tema. De todos modos, por una razón de simple honestidad intelectual, debemos reconocer que cualquier científico que quiera proponer una hipótesis explicativa puede hacerlo siempre y cuando, por supuesto, porque si no, no sería una actitud científica, siempre y cuando intente honestamente demostrar lo que está diciendo. Y aquí es donde viene el problema, porque hipótesis se pueden poner, se pueden ofrecer muchas, pero cuando se quiere tratar de demostrarla, muchos científicos entran en un berenjenal del que no pueden salir y quedan totalmente enredados y sobre todo caen en grandes contradicciones. Esto en cuanto entonces al origen de la vida. En tercer lugar, lo mismo que acabo de decir respecto al origen de la vida, hay que decirlo y con más razón cuando se trata de explicar científicamente el origen del hombre. Como nosotros bien sabemos, la mayoría de las hipótesis o de las teorías que se enseñan en los ámbitos académicos son de corte evolucionista, en el caso sobre todo del hombre. Y aquí, en este punto, el evolucionismo respecto de la teoría del origen del hombre se encuentra la misma situación que ya referí para el tema del origen de las especies. Y peor todavía, porque en el caso del hombre se encuentran con que el hombre no es solamente un animal más evolucionado, el hombre es un ser racional. Entonces, aquí entra en juego el espíritu y ninguna teoría puede dar razón del origen del espíritu, menos sobre todo si se intenta tratar de explicar el origen del espíritu como un producto más evolucionado de la materia como hace muchas de las corrientes evolucionistas. Para establecer algunos límites simplemente esto debemos decir que en el estado actual de las ciencias todas las hipótesis ofrecidas por el evolucionismo absoluto son, además de científicamente indemostrables y contradictorias son antirracionales e incompatibles con la fe. Evolucionismo absoluto es aquella teoría que intenta explicar el origen de la vida y el origen del hombre por evolución a partir de la materia, es decir, de lo menos imperfecto sale lo más perfecto e incluso de la materia surge el espíritu evolucionismo absoluto. Aún lo espiritual es explicado como una como una emanación a partir de la materia. Esto, como digo, entonces es no solamente insostenible científicamente sino insostenible filosóficamente y es contradictorio con lo que nos enseña la fe, como veremos enseguida. En definitiva, el evolucionismo absoluto no es una hipótesis científica, es un dogma, un pseudo-dogma o un dogma pseudo-científico. En quinto lugar, hay que decir que las hipótesis en cambio, que también hay que decirlo en plural porque son muchas entre sí y también muchas veces opuestas entre sí, que se limitan a un evolucionismo relativo o mitigado, es decir, que solamente aceptan evolucionismo evolución por parte de la materia y del cuerpo pero postulan la creación del alma por parte de Dios, eso se llama evolucionismo mitigado o relativo, como tal al admitir el acto creador de Dios y también en muchos casos admiten una guía providencial de la evolución de la materia y del cuerpo, de lo corporal, de la realidad viviente hasta llegar a ese estado en el cual Dios crearía el alma y lo infundiría, como tal no contradice la fe y por lo tanto no se opone a la fe, pero igualmente hay que decir sobre esto dos cosas, la primera que no está probado, no tiene medios, no ha mostrado medios de probar esta hipótesis y en segundo lugar que muchos científicos dicen que no demuestra nada, porque si se intenta decir que el hombre aunque solamente nos limitemos a lo corporal, lo corporal del hombre es un estadio de evolución a partir del animal el salto entre incluso el animal más evolucionado, el primate más evolucionado, el salto que hay entre lo que es su constitución biológica genética y lo que es la constitución humana implicaría igualmente un salto cualitativo tan grande que exigiría un milagro de la misma manera que hablar de que el hombre es hecho del polvo de la tierra o hecho de una especie viviente animal, es decir, desde el punto de vista científico, muchos científicos dicen que es lo mismo postular una cosa u otra, exige igualmente una intervención milagrosa en cualquiera de los dos casos, no es más explicativa esta última la evolución mitigada que la hipótesis creacionista que tomaría literalmente los textos de la Biblia. Bien, en segundo lugar, en cuanto a lo que nos dice la filosofía sobre el hombre, voy a limitarme a cuatro afirmaciones principales. En primer lugar, el hombre es esencialmente diferente de todos los demás seres, incluso de aquellos con los que guarda más semejanza, porque, como dice el doctor Abelardo Pitó, en el hombre todo es humano, no solo su alma, esto lo vemos en su singularidad biológica, en su posición erecta, en su cerebro, en su afectividad, sus expresiones, su capacidad de lenguaje, en su expresión física, y sobre esto se podría decir mucho más, pero, digamos, es ciertamente algo que no tiene ningún parangón con el resto de la naturaleza, ni siquiera como he dicho con los primates superiores, ¿no? Segundo lugar, el hombre es una totalidad unificada, un todo sustantivo, no un conjunto de elementos superpuestos, tiene incluso hasta una unidad temporal, porque reconoce su yo actual como idéntico a su yo pasado, puede hablar de yo cuando era pequeño, o hablar de su futuro, yo tengo tales proyectos, y eso implica una unidad que verdaderamente es totalmente singular. Tiene en tercer lugar un alma racional, capaz de pensamiento, de volición, el hombre, y solo el hombre tiene conciencia y se guía por ella o puede guiarse por ella, percibe el bien y el mal, es capaz de discernirlos, tiene sentido de la obligación moral, tiene un alma, y este alma es, la misma filosofía, es capaz de determinarlo, forma del cuerpo, es decir, es el principio formal de esta realidad que es el hombre. Todos los seres están compuestos de materia y forma, pero en el caso del hombre, la forma de este compuesto, el principio de ser, de su actualidad es el alma espiritual. El cuerpo es por el alma, por eso Pitó decía o titulaba esa obra tan conocida el alma y su cuerpo y no como nosotros solemos decir el cuerpo y su alma, es el alma la que posee el cuerpo, es el alma la que hace vivo al cuerpo, ¿no? y esta relación del alma con todo su cuerpo Pitó la describía como una asunción eminente, es decir, todo lo que hay en el hombre, incluso hasta las mismas tendencias instintivas y biológicas están animadas por una sola alma en el hombre y una sola forma, no hay una forma biológica, una forma animal y una forma espiritual, hay una sola que es el alma y que anima todo y que lo anima justamente elevándolo por eso incluso en el hombre lo que es corpóreo está de alguna manera como permeado de humanidad, lo que dije al principio, todo en el hombre es humano, todo en el hombre es humano y todo lo que hay en el hombre incluso lo físico transparenta o trasluce lo espiritual, lo propiamente humano. En cuarto y último lugar dentro de los aportes de la filosofía, en cuanto al origen del alma, podemos preguntarnos si la filosofía puede postular de alguna manera el momento en que ya el alma está presente en el individuo humano y debemos decir que desde el punto de vista filosófico si acabamos debemos de decir que el alma es el principio en la forma del cuerpo entonces desde el momento en que estemos en condiciones de identificar a un individuo como propiamente humano o sea perteneciente a la especie humana debemos entonces decir que ahí están dadas todas las condiciones para que esté el alma puede puede hoy en día la filosofía o la ciencia misma indicarnos algún momento temprano en la evolución de este individuo donde ya pueda decir que estoy ante un individuo de la especie humana sí y ese momento es el momento de la concepción o técnicamente llamado zingamia o sea en el momento mismo de la fusión de las células de las células germinales óvulo femenino espermatozoide masculino en ese mismo momento o el instante que sigue a ese momento de la fusión nosotros ya estamos ante un individuo de la raza humana de la especie humana y un individuo que tiene el principio de su acción en sí mismo es decir todo su desarrollo ya lo comanda él y lo comanda interiormente voy a referir lo que como lo explicaba un gran genetista italiano Angelo Serra que incluso hizo sus aportes su descubrimiento muy importante en el campo de la genética como explicaba él esto decía así un instante antes de este momento que es la singamia la fusión de las dos células germinales un instante antes estamos ante dos sistemas biológicos fermatozoide óvulo completos y diversos después de dos segundos desde el momento en que se da el encuentro de las dos células germinales aparece la tercera que tiene una identidad propia se modifica el pH se remodela el DNA inicia la división de los cromosomas y comienza a formarse el RNA mensajero a dos segundos de este instante X de la fusión de los núcleos el embrión tiene ya una identidad propia un genómeno bien identificado exclusivo de la especie humana y de ahí en más él mismo dará los pasos que lo guiarán a lo largo de nueve meses en el seno materno y de años y años ya como un individuo nacido y que va creciendo hasta su muerte en todos los procesos por lo tanto entonces ciertamente desde este momento ya ese ser está él comandando a partir digamos de todo lo que está en ese patrimonio genético en ese código genético comandando todos los procesos que se irán dando a lo largo de toda la vida no depende esto ni de su madre ni de su padre y esto incluso la misma técnica de la fecundación in vitro lo ha demostrado porque ahí ni siquiera está presente su madre y ese individuo sigue desarrollándose solo hasta que se produzca la muerte de forma natural por lo tanto si el alma no está allí en realidad no tendría que estar nunca porque no haría falta si ya ese individuo pertenece a la raza humana por lo tanto si decimos que el alma es el principio es la forma de este ser que es el hombre en este compuesto alma y cuerpo y entonces desde este momento en el cual nosotros tenemos un individuo ya perteneciente a la especie humana debemos decir que al menos desde el punto de vista de la ciencia debe decir están dadas todas las condiciones para que esté el alma allí por lo tanto esto ha sido un aporte muy importante de la genética de nuestro tiempo que corrobora lo que a nosotros nos enseña la fe y nos preguntamos justamente eso entonces qué nos dice qué aporte nos da la revelación acerca del hombre también voy a avanzar aquí en una serie de conclusiones las primeras respecto de la creación misma del hombre muchas de ellas ya las hemos visto en la filosofía simplemente aquí la fe también dice tiene su aporte en primer lugar el alma de cada hombre nos dice la fe es creada directamente por dios esto está ya dicho por primera vez en el mismo texto del génesis génesis 1 27 creó dios al hombre a imagen suya a imagen de dios lo creó macho y hembra los creó el relato del génesis no dice que el hombre fuera la primera obra de la creación de hecho nos ha relatado antes otras obras ha creado el cielo la tierra ha ornamentado el cielo ha ornamentado los mares ha ornamentado la tierra etcétera pero solamente del hombre dice o añade que a este después de crearlo le insufló un soplo vital concretamente el texto de génesis 2 7 dice Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su rostro un soplo de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente para el magisterio de la iglesia esta verdad de la creación personal de cada alma por parte de dios es de fe divina y católica es decir está expresamente revelada en la sagrada escritura y también ha sido definida como tal por el magisterio de la iglesia si se quiere ampliar en este tema y ver los textos incluso varios textos magisteriales del pasado se puede leer lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica en el número 366 segundo lugar el magisterio de la iglesia o la fe de la iglesia a través de su magisterio nos dice que ese alma creada por dios es forma del cuerpo es individual es racional es espiritual y es inmortal esto esto también es de fe divina y católica de hecho esta expresión forma del cuerpo que ya hemos visto que es una expresión filosófica está sumida también en los documentos magisteriales esta alma entonces es individual es decir no es una para todos los individuos sino que cada individuo tiene la suya cada uno de nosotros tiene un alma individual es de naturaleza espiritual como podemos observarlo porque los actos que realizamos son actos espirituales con inteligencia el entender la abolición y por esto mismo por ser de naturaleza espiritual es inmortal porque el espíritu no tiene partes como la materia y por lo tanto entonces no puede corromperse como si se corrompe la materia no puede dividirse no puede digregarse como si ocurre con el cuerpo o con el compuesto humano en el hombre si existe la posibilidad de la muerte porque la muerte es la separación del cuerpo y del alma hay también corrupción del cuerpo porque el cuerpo está compuesto de partes y por lo tanto pueden separarse pero el alma siendo simple espiritual no tiene partes y por lo tanto entonces en sí misma es inmortal indestructible como tal tercer lugar en cuanto al momento de la infusión del alma la sagrada escritura no dice nada en particular pero vale lo que hemos dicho en el punto anterior al hablar de la filosofía es decir que en el último siglo la genética y la biología nos han aportado datos extraordinarios que nos hablan de que ya en ese primer instante de la concepción o singamia nosotros tenemos todos los elementos necesarios para las condiciones para poder hablar de que ahí hay un individuo perteneciente a la especie humana genéticamente es de la especie humana y por tanto entonces ya ahí nosotros podemos decir entonces debe estar presente el alma humana porque el alma está presente en el compuesto humano del momento en que tenemos las condiciones propias de un individuo de la especie humana si eso entonces la ciencia constata que se da desde el momento de la concepción entonces no tenemos otra alternativa que decir que entonces desde ese momento ya está infundida en ese ser en cuarto lugar finalmente respecto del origen del cuerpo ya vimos el origen del alma entonces está creado por Dios respecto del origen del cuerpo el texto bíblico simplemente nos dice que Dios formó al hombre del barro de la tierra o del polvo de la tierra y le insufló ese aliento de vida el alma por lo tanto el cuerpo entonces sería formado en el relato bíblico del polvo de la tierra ¿cómo debe entenderse esto? aquí es de libre discusión es decir puede entenderse tal cual de forma literal que Dios lo formó de una materia inanimada preexistente la tierra es una materia inanimada por lo tanto eso y Dios insufla el aliento de vida y así lo han tomado algunos puede entenderse de que eso simboliza simplemente una materia preexistente pero no necesariamente tiene que ser inanimada podría ser animada es decir un animal por lo tanto el evolucionismo mitigado y puede ser entendida también en forma creacionista es decir que Dios crea el cuerpo del hombre y después también del primer hombre y después crea el alma de ese primer hombre respecto de los demás hombres evidentemente nacen por generación de este en cuanto a su cuerpo y lo que es creado es el alma bien estos cuatro puntos entonces respecto del hombre en tanto creado por Dios segundo lugar del hombre en tanto imagen de Dios porque el texto del Génesis añade añade a esto esa expresión magnífica que pone en boca de Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza lo que repite también en otro pasaje del mismo Génesis hablando en tercera persona creó Dios al hombre imagen suya a imagen de Dios lo creó macho y hembra los creó y hay muchos otros textos que repiten con estas palabras o con palabras semejanza es la misma idea de que el hombre es entonces imagen de Dios ¿qué quiere decir que es imagen de Dios? cuando decimos que es imagen de Dios decimos mucho más de lo que podemos decir cuando decimos que es vestigio de Dios todas las cosas son vestigio de Dios es decir guardan una huella del creador en cambio no de las distintas cosas se dicen que son imagen de Dios imagen de Dios solamente se dice del hombre del hombre vestigio es entonces una semejanza meramente genérica con otra cosa por ejemplo una huella es vestigio de que pasó por allí un hombre pero no es la huella no es imagen del hombre para que algo se llame imagen filosóficamente hacen falta dos cosas primero una semejanza específica no en el género sino en la misma especie semejanza específica ser de la misma especie y en segundo lugar para que se hable de imagen tiene que haber una relación de origen una de esas cosas está originada en la otra entonces esta primera de la que la otra es imagen se llama ejemplar y esta se llama imagen del ejemplar así por ejemplo dos naranjas son similares pero una naranja no es imagen de la otra porque a pesar de que son semejantes y que en este caso tienen semejanza específica sin embargo una naranja no surge de la otra en cambio la imagen que yo tengo de un prócer en un billete si se llama imagen de ese prócer porque ha sido dibujada pintada esculpida lo que sea a la luz o tomando como modelo esa imagen entonces no solamente tiene una semejanza de especie si en este caso ahí es la figura solamente sino que además tiene un origen es la imitación el origen y un hijo es imagen de su padre porque primero tiene una semejanza específica y además tiene origen en este sentido entonces se dice que el hombre es imagen de Dios porque tiene su origen en Dios su origen en Dios Dios lo ha creado y además guarda con él una semejanza específica ¿en qué? en varios sentidos en primer lugar de un punto de vista puramente natural hay una semejanza con Dios en cuanto el hombre es espiritual es inteligente y volitivo como Dios es inteligente y volitivo es decir así como el hombre así como Dios conoce y ama el hombre tiene capacidad de conocer la verdad y en toda su amplitud y de de amar el bien tender hacia el bien en toda su amplitud pero esta imagen del hombre es una imagen que es perfectible a diferencia de la de Dios que es perfectísima en sí misma en acto puro es perfecta perfectísima en cambio la del hombre es perfectible puede ir progresando esa imagen natural puede pasar a tener una mayor semejanza cuando por infusión de la gracia en su alma el alma se diviniza y por lo tanto entonces pasa a tener una participación divina en ella es una participación de la misma naturaleza de Dios a su vez puede todavía dar un paso más adelante y este paso de mayor semejanza se da cuando no solamente tiene una participación del ser de la naturaleza divina sino cuando de esa naturaleza participada de esa gracia emanan las 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 perfecciones sobre sus potencias la fe en la inteligencia la esperanza y la caridad en la voluntad y las pone en acto porque en ese caso entonces conoce a Dios por la fe en acto con espera y ama a Dios por la esperanza y la caridad en acto y entonces ahí se aproxima más a lo que es Dios Dios es acto puro Dios se conoce y se ama a sí mismo actualmente y finalmente puede llegar a una mayor perfección todavía en en la visión beatífica donde ya esa fe ese conocimiento incluso se transforma en visión directa de Dios y ese amor alcanza su zenith su su más alto grado al amar a Dios con un amor participado directamente del que Dios le infunde por lo tanto la mayor actualidad la imagen del hombre es perfectible y puede ir pasando en estos tres grados de la imagen natural a la imagen de gracia y de la imagen de gracia a la imagen de gloria la consecuencia más importante de de esta doctrina es que el hecho de que el hombre es imagen de Dios funda funda la la principal prerrogativa de la dignidad humana el hombre la dignidad del hombre le viene le viene principalmente por ser imagen de Dios por ser imagen de Dios por eso no deja de ser llamativo que todas las doctrinas que han negado la existencia de Dios se han mostrado tarde o temprano y más temprano que tarde en la mayoría de los casos como doctrinas que han terminado siendo anti-humanas también destructoras del hombre me remito a la historia reciente del siglo pasado los grandes totalitarismos ateos han sido también los grandes sistemas anti-humanos más notorios algunos de ellos los más notorios de toda la historia de la humanidad bien y una última cuestión en el libro del Génesis si uno lee el texto del Génesis los primeros capítulos se nos habla de la creación del hombre y se nos habla de la creación del hombre y de la mujer como si fuera una sola pareja la ciencia a partir del evolucionismo ha puesto en duda que todos los individuos humanos que existen en la actualidad procedan de una sola pareja postulando que tienen que proceder de muchas parejas esto es una discusión entonces que tuvo mucha importancia a mediados del siglo XX y que se llamó la discusión del monogenismo y del poligenismo monogenismo la doctrina que dice que todos los hombres descienden de una sola pareja poligenismo de la que descienan de varias como digo esta discusión comienza recién cuando es introducido en el campo de las discusiones el tema del evolucionismo que es lo que tenemos que decir desde el punto de vista de la fe sobre esta discusión en primer lugar sin ningún lugar a duda todos los pasajes que encontramos en la sagrada escritura están expresados en clave monogenista empecemos por el mismo relato del génesis que nos hablan de una sola pareja y tal ha sido la doctrina aceptada por toda la tradición de forma de forma pacífica o sea sin discusiones en segundo lugar como ya dije la doctrina poligenista aparece realmente en el campo de la discusión a partir de las hipótesis evolucionistas y sobre todo con una mayor fuerza al comienzo cuando el evolucionismo fue propuesto como si fuera una teoría verdaderamente explicativa e indiscutible del origen del hombre después mostró que eso tenía pies de barro y que ha caído en increíbles contradicciones y hoy en día como ya expliqué es una hipótesis punto pero que no ha sido demostrada y que en muchos casos se demuestra como indemostrable respecto del magisterio la intervención más importante que ha habido sobre esta discusión fue lo que escribió el Papa Pio XII en el año 1950 en la encíclica Humani Generis la cual hablando de los distintos errores que había en su momento tocó en un punto concreto el tema del poligenismo y sostuvo lo siguiente que no se ve esta es la expresión que usa el Papa no se ve cómo o sea los hombres los teólogos católicos no tienen libertad de discutir sobre este tema porque no se ve de qué manera armonizar o salvar los dogmas católicos con una con una doctrina poligenista entonces el Papa dice no se ve cómo salvarlo a qué dogma se refiere principalmente dos el del pecado original todos los hombres nacemos con pecado original lo cual es muy entendible con la doctrina monogenista porque si la primera pareja cometió pecado y después engendran a sus hijos todos los que nacen después entonces nacieron ya con ese heredando ese pecado original y todos van así sucediéndose si fueran varias parejas evidentemente esto es muy complicado de explicar primero el dogma del pecado original y en segundo lugar más importante todavía el dogma de la redención universal de Jesucristo Jesucristo es redentor de todos los hombres porque todos los hombres están bajo el pecado y todos están bajo el pecado incluso los que no han llegado al uso de razón evidentemente porque tienen un pecado hereditario entonces de ahí viene el tema del pecado original el dogma de la redención universal supone el dogma del pecado original el dogma del pecado original supone entonces eso que todos los hombres nacen con pecado original entonces el papa decía no se ve cómo puede salvarse o armonizarse estos dos estos dogmas de la iglesia católica y los que después también dependen a su vez de esto con la doctrina poligenista los defensores del poligenismo han dicho que aquí el papa no dice que esta doctrina es incompatible sino que no se ve cómo compatibilizarlo entonces ellos han sostenido que si ellos llegan a descubrir cómo compatibilizar su posición poligenista con estos dogmas entonces sería lícito postularla bien en cuestión de principio es verdaderamente así el hecho es que hasta el momento no han podido compatibilizarla desde el punto de vista de la ciencia las dos teorías son defendibles las dos teorías tienen sus dificultades y las dos teorías tienen sus posibilidades punto no entro en tema ahora pero es así científicamente es una discusión abierta teológicamente el problema más grande se da en cómo compatibilizar estas dos teorías pero es verdad que no está condenada como tal el poligenismo no está condenado lo que está condenado es sostener un poligenismo que niegue que conlleve la negación del pecado original de la universalidad del pecado original y por lo tanto de la universalidad de la redención si alguien lograra dar una explicación que fuese al mismo tiempo poligenista y que salvase la universalidad del pecado original y la universalidad de la redención universal de Jesucristo entonces evidentemente no saldría de la fe pero como han sostenido algunos hacer una teoría donde a partir de muchas parejas se dé un pecado que afecte a todas al mismo tiempo y que eso que todas den su consentimiento entonces implicaría tantas cosas tantas casualidades que evidentemente haría falta un milagro más grande para que se dé un pecado de este tipo que tomar literalmente el texto del génesis como está así expresado en forma monogenista en fin la discusión está abierta como tal si se salvan estos elementos se puede discutir como ya dije el límite está puesto en que una una suposición poligenista llevase como consecuencia el negar entonces la universalidad del pecado original y consecuentemente la universalidad de la redención de Jesucristo hasta aquí entonces más o menos lo que tenemos que decir respecto de los principios generales de lo que es entonces la situación del hombre desde el punto de vista de la fe de la filosofía y de la ciencia en la próxima clase Dios mediante ya entraremos a hacer un análisis de los principales textos del Génesis que nos hablan del hombre creado por Dios o sea lo que nos dicen del hombre en el paraíso hasta ese momento entonces me despido de todos ustedes de los principales